Fernando Montenegro, profesor especial a honores del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional. La recomendación es una tesis doctoral de la Universidad Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, hecha hace cinco años, presentada hace cinco años, sobre la densidad urbana, concepto y metodología. Es un análisis comparativo de la ciudad de Madrid, hecho por María Antonia Zapatero. El tema de la densidad es un tema sumamente importante. Se le ha parado muy pocas bolas, se ha pasado por encima, sin embargo hay situaciones que debemos empezar a entender. Colombia es fundamentalmente un país de ciudades muy densas, de ciudades muy compactas. Es un modelo que nos tocó por nuestra geografía, donde los valles andinos que nosotros tenemos son relativamente pequeños y las ciudades casi que no caben. Por lo tanto, el modelo de ciudades densas se escogió. Bogotá es la ciudad más densa de todo el continente americano, más densa que Nueva York, más densa que Ciudad de México, más densa que Sao Paulo o que Buenos Aires. Y esa es una condición que debemos empezar a mirar con sumo cuidado. La tesis doctoral llama la atención al respecto y habla específicamente de que pocos estudios se han hecho al respecto, de que muy pocos estudios se han hecho para intentar y comprender qué es esa dimensión de la densidad urbana, cuál debe ser lo deseable y qué es lo que debe pasar. Y se remite fundamentalmente a los trabajos que se hicieron al comienzo del siglo XX, donde las ciudades eran muy poco densas y sencillamente había muchísimo espacio. Y generalmente se refirieron fundamentalmente a la noción de la densidad como un problema, no como un problema, sino como una condición urbana. Sin embargo, hoy empezamos a tener sobre todo dificultades en los países menos desarrollados, por cuanto es un fenómeno que nos afecta sustancialmente. Cuando salimos a quejarnos de que el tráfico y la congestión de Bogotá, de Medellín, de Cali o de Bucaramanga, son violentas, le echamos la culpa a los agentes del tránsito, le echamos la culpa a la organización de la ciudad, pero nunca pensamos juiciosamente que es un proceso y es un problema que viene de una muy alta densidad. En mucho menos espacio vivimos mucho más personas y eso ocasiona este tipo de dificultades de congestiones. Tenemos que usar con muchísimos más vehículos espacios mucho más pequeños. Santiago de Chile, que es una ciudad que tiene mucho menos habitantes que Bogotá, las dos terceras partes de los habitantes de Bogotá, es una ciudad que es dos veces y media el tamaño de Bogotá. Por lo tanto, el número de calles de Santiago de Chile es muchísimo más generoso que el nuestro. En esta tesis doctoral se hace un llamado a atención sobre el crecimiento físico de las ciudades, la demanda de suelos, sobre todo en áreas de gran valor productivo, para poner un ejemplo como aquí en Bogotá, la sabana de Bogotá es una de las tierras más productivas del país, y se hace hincapié en que es un problema centrado fundamentalmente en las regiones menos desarrolladas, que son las que están creciendo violentamente. Por lo tanto, se llama la atención para que empecemos a pensar en este tipo de situaciones y se propone un inicio de metodología para comprender qué es lo que se debe hacer y qué es lo que se debe mirar para empezar a tener. Yo un poco para dar esta recomendación, copié una pequeña frase que me encontré en el documento de la tesis doctoral que se consigue en internet, y la doctoranda, María Antonia Zapatero, escribe, es necesario, por lo tanto, reflexionar acerca de la densidad urbana, desde el punto de vista del espacio y de forma urbana, y no tanto desde el elemento constituido de la arquitectura. Recordemos que uno de los conflictos más difíciles que nosotros tenemos es la producción de vivienda, porque se volvió un bien inmobiliario y por lo tanto un bien de renta, y los productores de vivienda se resisten a que se les controle la construcción y la densidad. Sin embargo, es un problema que tenemos y queremos empezar a mover con cuidado. Esta tesis doctoral nos puede abrir camino, nos puede abrir ideas, nos puede conducir a un pensamiento distinto.